Soy el profesor Emilio Sán de la Facultad de Medicina y llevamos utilizando BookLab y una sección de clases invertidas para algunas de las asignaturas de medicina desde hace bastantes años. En esta sesión lo que intento es, en primer lugar, explicarles para qué se puede utilizar este sistema de dinamización del aula y, en segundo lugar, cómo se utiliza BookLab para elaborar preguntas y para ponerlas a disposición de los alumnos y utilizarlas en clase. Pero antes de nada, me gustaría dedicar al menos un rato, 10-15 minutos, en explicarles para qué puede servir este tipo de instrumentos para dinamizar la docencia en el aula. Para eso he creado, para la Facultad de Medicina, este curso de Educación Médica, de la Comisión de Educación Médica, recomiendo tres vídeos, que luego pondremos en esta presentación, también debajo, el link, relacionados con peer instruction, educación por pares, por dinamización del aula y un mínimo concepto de lo que sería el aula invertida, o clase invertida, o flip classroom. Este vídeo de profesor Masur, de Harvard, es de 13 minutos, 14 minutos. Le recomiendo a todo el mundo que lo lea antes, que lo vea antes, para darse cuenta de la diferencia de percepciones que puede tener un profesor que se cree buen profesor, frente a lo que los alumnos reciben de sí mismos. Los otros dos vídeos son muy cortitos, uno es la clase invertida en 59 segundos, y uno un poquito más largo, de unos 20 minutos, del profesor Santiago Campeón, Raúl Santiago, que también explica un poco más detenidamente lo que es un aula invertida. Pero realmente el curso, la sesión, la presentación, no va de aula invertida, sino fundamentalmente, de cómo utilizar estos instrumentos para dinamizar la docencia en el aula. Y para eso voy a utilizar unas diapositivas. La clase tradicional, lo que queremos es transmitir conocimientos, fundamentalmente transmitimos conocimientos, pero más importante incluso que los conocimientos en una enseñanza universitaria, es el aprender a manejar otro tipo de competencias, de competencias transversales, que integren el conocimiento en lo que va a ser luego la labor profesional de cada una de las personas. Y hay competencias, de acuerdo con este proyecto, TANIN Educational Structured in Europe, instrumentales, interpersonales y sistémicas. Instrumentales, que tiene que recibir el alumno y que tiene que aprender con nuestra asignatura, de capacidad de análisis y de síntesis, de organización y planificación, conocimientos básicos generales y profesionales, comunicación oral, conocimiento de idiomas, gestión de la información, resolución de problemas, toma de decisiones, eso es muy relevante en cuanto a la educación universitaria. No solo lo que damos, nuestra materia, nuestra asignatura, sino cómo conseguimos en nuestras clases que se vayan consiguiendo estas competencias instrumentales. Igualmente, competencias interpersonales, de capacidad crítica y autocrítica, de trabajo en equipo, de habilidades interpersonales, de compromiso ético, de reconocimiento de la diversidad, este tipo de competencias interpersonales, se tienen también que trabajar, de alguna manera, en las clases que damos de nuestras asignaturas. Y finalmente, competencias sistémicas, cómo aplicar los conocimientos a la práctica, cómo desarrollar habilidades de investigación, habilidades de aprendizaje, adaptación a las nuevas ideas, creatividad, habilidad para trabajo autónomo, diseño y gestión de proyectos, iniciativa, espíritu emprendedor. Uno puede pensar, no, mire, yo me dedico a explicar anatomía, o yo me dedico a explicar la física de fluidos, y a mí esto no me interesa, esto es para pedagogos, no. Todos los profesores universitarios tenemos esta responsabilidad de incorporar estas competencias transversales en nuestra formación de nuestros alumnos. Y esto es fundamental, modificar nuestra docencia como la estamos haciendo habitualmente. Llegar a clase y explicar durante una hora, de una forma unidireccional, un concepto con una pizarra o con una diapositiva, es una forma muy poco adecuada para transmitir competencias transversales, ni siquiera para transmitir un conocimiento profesional coherente. ¿Por qué hay que innovar en la docencia del grado? Porque tenemos la percepción todos de un modelo insatisfactorio. Profesores que no se encuentran emocionados por ir a dar clase, y alumnos que muchas veces no van a clase porque pierden dos horas, la que están en clase y la que no han aprovechado. Tenemos esa percepción de muchas veces en las que es difícil llegar a lo que se llamaba una clase magistral. Cuando un profesor prepara una clase magistral, entonces realmente da gusto, es algo que uno no se puede perder. Pero la mayor parte de las clases que se llaman magistrales son clases tradicionales, clases en las que realmente uno gana poco más de lo que ganaría leyendo las diapositivas o incluso oyendo las grabaciones. Porque existen nuevos métodos de aprendizaje, porque la docencia de la universidad no es ahora como la que era en el siglo XVIII, del profesor que sacaba el rollo y leía el rollo o comentaba los textos. Hay muchos modelos nuevos de aprendizaje que tenemos que incorporar. Hay nuevas tecnologías que permiten disponer de herramientas que antes no teníamos. Seguimos teniendo la pizarra y la tiza. Eso es maravilloso. Y un profesor que sabe manejar bien la pizarra y la tiza es un magnífico profesor y puede dar unas clases espectaculares. Pero a veces eso es mucho más difícil porque hace falta una capacidad también actoral, si quieren de alguna manera, aparte de tener muy claro el concepto y explicarlo muy bien. Y finalmente, porque hay una evidencia de la experiencia positiva de este tipo de actividades en otras muchas universidades. Para el profesorado hay una percepción de monotonía, una escasa interacción con el alumnado y una desmotivación. Y para los estudiantes hay un conformismo. Estamos haciendo estudiantes repetidores. Repetidores no porque repitan la asignatura, sino porque les pedimos que repitan lo que nosotros damos en clase. Y además una escasa visión de futuro. Porque para ellos lo aprobar es lo importante y ahí se ha acabado la importancia de la docencia. Esto fue lo que pasó en la pandemia cuando empezamos a utilizar mal todo este tipo de actividades, de instrumentos tecnológicos nuevos que no manejábamos adecuadamente. En los años de la pandemia, cuando todavía había clases semipresenciales, yo iba pasando por el pasillo de la facultad, hubo una puerta abierta para que se ventilara el aula, una diapositiva en la proyección y una profesora dando clase desde su casa a distancia. Se me ocurrió entrar y mirar y lo que pasó fue esto. No tiene nada que ver la enseñanza online o la enseñanza a distancia o la utilización de nuevas tecnologías con esta parodia de clase que era lo que realmente estábamos aprendiendo a hacer en aquel momento. Así que, el modelo tradicional de aprendizaje en el que yo explico y luego hago mi tarea en casa, es un aprendizaje unidireccional y la información en grupo, el monólogo ininterrumpido del profesor, el alumno que toma apuntes o hace su comisión de apuntes, una evaluación única, una baja asistencia a clase, desde luego es muy cómodo. Un profesor con años de experiencia coge las diapositivas de otros años, puede preparar una clase en 10 minutos, da sus 30, 40 o 50 horas de clase, hace un examen tipo test con preguntas de un banco y su docencia se ha limpiado rápidamente sin mucho esfuerzo. Esfuerzo, pero no tanto. Eso es la parodia de lo de menos. Pero así nos podemos encontrar en muchas ocasiones. Y lo que ocurre es que la concentración durante las lecciones cae claramente al cabo de 15 o 20 minutos. Al cabo de 15 o 20 minutos, la atención de los estudiantes decae ante una lección que no sea magistral. Y este modelo tradicional de enseñanza ha ido modificándose hacia un modelo de enseñanza basada en la resolución de problemas, luego el aprendizaje inverso y actualmente hay muchos otros sistemas de favorecer la docencia universitaria. Lo que se pretende con la utilización de este instrumento, que es el que les voy a contar ahora, es intentar aprovechar este tipo de herramientas para no tanto llegar a un aprendizaje inverso o montar todo un curso sobre resolución de problemas, sino para dinamizar el modelo tradicional de enseñanza. Esto es una pendiente cuesta arriba, que hay que empezar muy poco a poco y que cuando uno va empezando, luego va subiendo, se va emocionando, se va ilusionando, va ilusionando a los alumnos y va cambiando la forma de hacer la docencia. Y digamos que este concepto de peer instruction o de enseñanza cooperativa con los alumnos que se explican entre ellos mismos y por los conceptos, este es el concepto de peer instruction, creo que se puede aplicar fácilmente a nuestras condiciones normales de docencia. Esto sería el desarrollo, por ejemplo, de cómo podríamos hacer un caso clínico con preguntas de concepto. Tengo que decir que muchas de estas diapositivas están basadas, unas cogidas y otras no, de presentaciones del doctor Enrique Quintero que tengo aquí delante y que ha sido uno de los pioneros de la Facultad de Medicina en esto. Yo puedo hacer una pregunta de un caso clínico, de un concepto en clase, hacer la pregunta, hacer la pregunta directamente, sin más. Es verdad que si todos tienen la experiencia de que se hacen preguntas a clase, nadie va a responder. O sea, el silencio es sepulcral. Y a continuación, podemos preguntar a los alumnos que cada uno su votación a mano alzada sería una solución. Más o menos sabes cuáles son los que votan a favor de uno o de otro. O podemos utilizar alguno de estos instrumentos para recoger de una forma más precisa y más completa y también para poner al alumno en posición de trabajar a través de un sistema de preguntas con los clíquets, con cualquiera de estos sistemas que les voy a contar ahora. La votación individual. A continuación, si la respuesta correcta es menor del 30%, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es repasar el concepto. Si menos de un 30% de la clase ha dado una respuesta errónea, es que lo hemos explicado muy mal. Tenemos que volver otra vez para atrás y decir, señores, a ver, no me he explicado bien, vamos a hacerlo de otra manera. Si hay una respuesta correcta un poco mejor, es el momento de decir, vale, intente convencer a su compañero de que está equivocado y de que es usted quien tiene razón. Y entonces establece esa discusión que hay que dejar en el aula, estamos hablando para aulas de 80, 100, 150 alumnos, este tipo de cosas cuando el aula es de 10 personas no hace falta, los tenemos a todos, los conocemos por sus nombres, podemos interactuar. Cuando somos 80, 100, 150, discutan entre ustedes, convenza a su compañero y es entonces cuando, y aquí me remito al vídeo este de Eric Mazur, el alumno llega al momento ajá, dice, ah, claro, cuando el otro compañero te explica con sus propias palabras cuál es el concepto que tienes que hacer y a continuación podemos volver a hacer otra votación para ver cuál es la respuesta correcta y cómo mejorarlo. Y finalmente, si la respuesta es de más del 70%, es que la mayor parte de la gente lo ha entendido, ha seguido y puedes reforzar el conocimiento y seguir para adelante. Esto es un concepto que se puede aplicar en cualquier clase sin necesidad de utilizar un instrumento electrónico ni nada, simplemente con la mano, con la discusión, pero es mucho más difícil. Así que, esta instrucción entre pares, entre compañeros, favorece la discusión y la interacción entre el alumno, el rol del profesor por parte del alumno cambia y produce mayor retención de conocimiento, facilita el razonamiento y motiva y engancha al alumno. Y si volvemos a las competencias transversales que habíamos antes, empezamos a hablar de trabajo en equipo, de capacidad de discusión, de capacidad de iniciativa, de imaginación, de actuación, de realmente colaboración entre pares, etcétera. O sea que, este tipo de técnicas educativas son muy buenas para eso. Bueno, esto está bien del otro vídeo de Raúl Santiago que les monté. Yo tengo la clase magistral, hago una pregunta, hay una reflexión individual, votación, revisamos las respuestas, discusión de las respuestas y razonamientos, trabajos por pares, rebotación, explicar la respuesta correcta y así sucesivamente. Evidentemente, uno siente la necesidad de dar primero la formación. O sea, yo primero tengo que explicarte el concepto de lo que sea, de esta enfermedad, de esta función fisiológica, de esta fórmula matemática o de la estructura de la geografía insular. Pero, en algún momento, puedo parar la clase en medio o al final e intentar comprobar cuánto de lo que yo he explicado ha sido asumido por los individuos, por los alumnos y para eso nos vienen muy bien estos sistemas de votación que nos permiten saber, conseguir que el alumno se incorpore a la clase de una forma activa. Esto, con otros modelos, se puede enganchar muy bien. Como ven, esto es la parte que hemos explicado antes durante la clase de Peer Instruction, pero está también este, el Just-in-Time Teaching, que es que yo le pongo unas preguntas a los alumnos que lo puedo utilizar el Moodle de la clase del aula virtual, del campus virtual, antes de clase, para que me las respondan antes de clase, con esas preguntas completan la tarea, respondo a las preguntas, envío las respuestas y así yo sé cuáles son los puntos débiles de la clase en ese contexto. Esto sería lo que llaman Just-in-Time porque hasta unas horas antes de la clase estoy recibiendo las preguntas que yo le he hecho a los alumnos y con eso puedo refinar o definir mejor la clase que voy a hacer. La clase invertida completa ya tendría una complejidad un poco mayor y es que si sustituyo la docencia teórica en clase presencial por vídeos o tareas o lecturas que tienen que hacer antes de esa clase presencial y en la clase presencial lo que me dedico es fundamentalmente a discusión, casos clínicos o casos de problemas que se resuelven en clase junto con los alumnos. Bueno, esto es básicamente para lo que se puede utilizar estos instrumentos y ahora vamos a ver cómo tenemos este instrumento que la Universidad de la Laguna ha contratado temporalmente estos seis meses iniciales para utilizarlo de esta manera dentro del campus virtual y utilizarlo como book club.